¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Hoy en día viendo el modelo de un variant alternativo que se ha podido encontrar en el parche 10.1.5 y también hablando un poco sobre lo que ha sido la mega mazmorra, el alba del vuelo infinito. Esta mazmorra que actualmente está disponible en los reinos de prueba y que yo ya he podido completar. No se preocupen mis bros que no habrá spoilers, simplemente les hablaré sobre mi apreciación general sobre lo que ha sido esta experiencia. Primero empecemos por lo fuerte. En el 10.1.5 al parecer estaremos encontrando una versión de Varian que no murió en las Islas Quebradas. Un Varian que ha podido sobrevivir a muchas batallas y que de hecho podemos verlo ya en una avanzada edad. No solo eso, sino que tiene una armadura que refleja tal vez la unión que posee con la no muerte, haciendo alusión al video que hice ayer donde encontramos un modelo de Zasarian cuyo título era La Mano del Rey. Así que en esta realidad alterna, Varian sobrevivió quizás a los ataques de la Legión Ardiente, pero se nota que también algo sucedió en el camino. Algo cambió la historia para que la alianza, al menos de esta realidad, esté más ligada al ejército de los Caballeros de la Muerte. Se podría teorizar también que quizás en esta línea de tiempo, Anduin, su hijo, posiblemente murió, e hizo las cosas un tanto más sencillas para Varian a la hora de dedicarse de lleno a la guerra entre facciones y contra otras amenazas. De todas maneras, vamos a averiguar cuál es la historia de este Varian, que tiene un parche en el ojo y un cinturón con la cabeza de un orco, quizás la cabeza de Gul'dan o tal vez la cabeza de Thrall, señalando la victoria sobre la Horda. Pero sin duda alguna, este es un Varian diferente, es un líder de la gran y gloriosa alianza, esta facción que vimos también junto al personaje de Anduin Lothar, quien siguió con vida y se volvió el general supremo de estos ejércitos. Así que esta alianza es súper opé, mis bros, pero no serán pues parte de la Mega Masmora como tal. Se presume que habrán eventos por todas las Islas Dragón y posiblemente también otras zonas de Azeroth, donde tengamos personajes de otras realidades llegando a nuestro planeta. Así que habrán muchas versiones de otros personajes diferentes, conocidos también en el juego, y será genial pues poder visitar brevemente estas historias y aprender más sobre las diferentes posibilidades que existen en estos multiversos. Otra cosa interesante que se ha podido encontrar en el 10.1.5 es la mismísima Crematoria Corrompida. Esta espada que ha sido pues datamineada ya hace un buen tiempo, pero al parecer pues podrá ser transfigurable, y la obtendremos en los eventos del vuelo infinito y la banda de Naxxramas, que estará siendo disponible con los cronoviajes del Rat of the Lich King. Pero esta crematoria, al menos en su descripción, nos dice que esta arma jamás fue purificada y es muy conocida entre las líneas de tiempo. Al parecer ha estado apareciendo por otras realidades y sigue viajando de alguna u otra manera por diversos futuros y pasados. También otra cosa interesante que se ha podido encontrar es el modelo del Rey de los Mecanomos. Al parecer, el Azeroth datamineado que les mostré ayer, que está pues escrito con sus siglas de Azeroth, es un mundo en el cual los Mecanomos lograron revertir la maldición de la carne. Y ahora todo Azeroth está totalmente mecanizado. El Rey absoluto del mundo es el Rey Mecanomo, y esto también lo estaremos viendo en estos eventos que tendremos en el parche 10.1.5. Hay varias cosas que no son parte tal vez de la Mega Masmora, pero que estarán siendo importantes y las veremos pues de todas maneras en el parche con todos estos micro o macro eventos. Ahora sí mis bros, pasemos a lo que ha sido mi experiencia probando en los reinos de prueba la Mega Masmora, el alma del vuelo infinito. Desde el vamos les puedo decir que esta podría ser mi Masmora favorita de todos los tiempos. Le gana inclusive a la experiencia del mercado velado de Tazabesh, a la torre de Karazhan y también por mucho a Mechagon o Mecandria. De verdad está muy bien lograda, tenemos una historia súper interesante que ocurre en el proceso y los jefes también son algunos bastante carismáticos y otros muy importantes, en el caso tal vez del gran Anduin Lothar. En todo momento también estamos siendo acompañados por Chromie, lo cual hace genial pues escuchar sus diálogos mientras nos abrimos paso entre todos estos enemigos y por momentos también vemos a Nosdormu que nos apoya cada vez que puede. El mismo hecho de estar en esta Mega Masmora que se encuentra entre las líneas temporales hace que Nosdormu se pierda un poco en esta historia, pero se presume que al final habrá una cinemática que nos dará un poco más de contexto sobre lo que ha estado sucediendo aquí. Ya que les puedo decir esto al menos mis bros, creo que no es mucho spoiler de verdad, el jefe final de la mazmorra es el dragón del vuelo infinito de ellos, este personaje al cual ya nos hemos enfrentado en la mazmorra de Uldaman, pero al derrotarlo simplemente no sucede nada, no aparece Chromie, no aparecen los dragones aspecto, no aparece nada, absolutamente nada, solo termina y listo. Así que la cinemática o diálogos finales están siendo ocultados para no hacer spoiler. Así que por ese lado no se preocupen que asumo ni las noticias que saldrán después en todas las páginas de WoW podrán cubrir qué sucede al final de esta Mega Masmora. También hay algo muy curioso que tengo que notar de todas maneras en la pelea contra Iridicron, y es que este mismo al parecer ha obtenido un artefacto que se parece mucho al alma de dragón. Esta arma usada por Neltarion hace muchos años atrás, que era supuestamente pues para derrotar a los enemigos de Azeroth, pero que al final fue una herramienta para traicionar a los mismos aspectos. Iridicron está tratando de absorber los poderes de Galakron a esta versión diferente del alma de dragón, y por supuesto estamos ahí para tratar de detenerlo. No les haré spoiler si lo logramos o no, pero la verdad esta diría yo es la pelea más fuerte de la mazmorra, es altamente demandante para los curadores y de verdad se siente como una pelea de banda. Por todo lo demás no se los voy a contar mis bros, de verdad me ha encantado esta mazmorra, no puedo esperar porque ya esté disponible en el juego como tal, y que después pues podamos hacerla de manera de forma de mazmorra mítica, y hacer las piedras y ver hasta dónde podemos llegar con todo eso. De verdad ha sido una grata experiencia, creo que no va a decepcionar a la comunidad, y diría yo que más bien hay que bajar un poco las expectativas de las cosas que podremos ver en este lugar, porque muchas de las cosas que se han podido dataminear, que se han podido encontrar en los archivos, en los datos del 10.5, no son exclusivos de la mazmorra, sino que también pues habrán muchos eventos de otras líneas de tiempo y cosas por el estilo, y ahí es donde encontraremos todas estas versiones diferentes de personajes que hemos podido encontrar. Así que muy atentos a todo lo que se viene, porque asumo habrán muchas cosas confusas, pero no se preocupen que estaré aquí para explicarles qué diantres está sucediendo con la historia y qué cosas nuevas hemos podido encontrar. Desde ya muchas gracias por todo el apoyo mis bros, y como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.